Don José Castillo y su familia llevan toda su vida elaborando muebles y lámparas artesanales. Ellos viven en la ciudad de Catarina, ubicada a más de 30 kilómetros de Managua. Las ventas no están muy bien. Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, los turistas dejaron de llegar a su negocio. Ahorita ha estado un poco baja la venta. El turismo ya no quiere entrar acá. Debido también a la situación que se está viendo, esto se ha venido decayendo todo. A este artesano le preocupa el futuro de su familia. La falta de ingresos podría obligarlo al cierre. Yo pienso que cerrar este negocio es, digamos, que se muera mi familia, porque ellos dependen de mí y de este trabajo. La situación de Don José Castillo no es única. Según un estudio realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, más de 400.000 personas han perdido sus empleos en casi un año de conflicto social. Leonardo Torres, quien es funcionario del Estatal Banco Central de Nicaragua, reconoce que la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas es crítica. Él asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega trabaja en un plan para rescatar el turismo. Eso hay que seguir trabajando en promoción, en garantizar de nuevo confianza, para que el turista venga en las cantidades que venían hasta antes del 18 de abril. Entonces, esa reactivación va a llevar su tiempo. Expertos advierten que en el año 2019, la economía de Nicaragua podría caer hasta un 10%, si no se logran acuerdos entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis. Mientras tanto, Don José Castillo seguirá elaborando sus artesanías, con la esperanza de que su situación pueda mejorar. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.